Ritual para cortar un ciclo Vamos a tomar una hoja y una pluma. Vamos a escribir el nombre de la persona con la que se quiere ya cerrar el ciclo. Pueden ser una o más personas o incluso una situación. Vamos a escribir todo lo que queremos. Vamos a poner por ejemplo, deseo que le vaya excelente en su camino, si no es necesario no quiero ya encontrarme con ella o con él, decido que salga de mi vida totalmente. Vamos a escribir en una piedra el nombre de la persona, en caso de que sean más, escribimos en piedras separadas. Vamos a cavar un hoyo de 30 centímetros de profundidad aproximadamente. Vamos a leer la hoja en voz alta y colocamos en el hoyo. Posteriormente vamos a colocar las piedras y vamos a agradecer. Vamos a tapar el hoyo y pisamos la tierra para que ésta quede compacta. Siempre agradeciendo desde el amor, la compasión y el perdón. Deseo que este ritual le sea de gran utilidad a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!